Divina Lola, mi nuevo libro, es la biografía de Lola Montes, una bailarina aventurera y cortesana del siglo XIX que lleva una vida marcada por el escándalo y las excentricidades, haciéndose pasar por una exótica andaluza. Enamoró con su belleza y arrebatadora personalidad algunos de los hombres más célebres de su época, entre ellos el rey Luis I de Baviera, que se enamoró perdidamente de ella y el monarca se vio obligado a abdicar por ella en 1848.